Para que Chitré vuelva a ganar, Manuel Coen Salerno, diputado. Siguiendo el legado de su padre, trabajando duro por Chitré y su gente. Puro corazón y esfuerzo, ese es Manuel Coen Salerno, papá diputado nuevamente. Circuito 6-1, carretera y alcantarillado, Manuel Coen Salerno. Bloquecín y materiales pa'l pueblo, Manuel Coen Salerno. Más deporte, carnaval, orión, el diputado en acción. Más cultura, más educación, mi diputado en acción. Lo dice Chitré, Manuel Coen otra vez, Manuel Coen Salerno. Lo pide el pueblo, Manuel Coen de nuevo, Manuel Coen Salerno. Sigue el compromiso y sigue el legado, Manuel Coen Salerno, diputado. 6-1 Para que Chitré vuelva a ganar, Manuel Coen Salerno, diputado. Para que Chitré vuelva a ganar, Manuel Coen Salerno. 7-1 Para que Chitré vuelva a ganar, Manuel Coen Salerno.